Trabajamos de la mano con la comunidad en convenios que fortalecen la optimización de los servicios básicos para nuestro catamayo. Hace días atrás la primera autoridad del Cantón se dirigió a la ciudad de Lala Paz para socializar múltiples proyectos encaminados al mejoramiento de los servicios básicos y por ende al desarrollo del Cantón. En dicha reunión se acordó iniciar con el cambio de la red de agua potable en el sector, obra que actualmente se encuentra en ejecución. Estamos trabajando, como usted lo manifestó, se socializó en días anteriores y en este sector, es un sector ya de los pocos que nos quedaba con tubería de asbestos cemento. Entonces se socializó con los moradores, realizamos el respectivo convenio y ahora estamos interviniendo en 200 metros de cambio de tubería de asbestos cemento a PVC. Con eso inclusive mejoramos la salud porque el alberto cemento es un material contaminante y con eso estamos logrando ya beneficio para esta comunidad para que a futuro también, respecto a la socialización, se logre también el asfaltado del sector, que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en este sector se están construyendo las casas del gobierno, que como ve también estamos haciendo un trabajo aquí de las plataformas y a futuro también tenemos la urbanización municipal. Entonces es un trabajo bien importante que estamos realizando y en un tiempo también bien rápido para beneficio de la comunidad. Moradores del sector extienden su agradecimiento a la primera autoridad por los trabajos realizados, además de felicitar por las iniciativas propuestas recalcando la importancia del trabajo mancomunado. Es importante trabajar mancomunadamente con el municipio sobre todo para poder ir avanzando. La autogestión creo que es importante, sobre todo en estos tiempos que los recursos son muy escasos para cada gas municipal. Quiero agradecer al señor alcalde por las gestiones y con la socialización que se hizo hace más o menos un mes, que ya se está empezando eso porque ha sido un poco complicado conseguir los materiales. Pero bueno, estamos empezando y esperamos que se dé un feliz término a todos. Próximamente esperamos continuar con más obras en beneficio de este importante barrio, comprometido siempre con el bienestar de nuestros ciudadanos. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.